Vamos en este momento a dejarle el tiempo a nuestra estudiante Jocelyn Fernanda Pérez Hernández, ella es de sexto sección A, con una canción. Señor director, apreciables maestros, compañeros estudiantes, público presente, muy buenos días, buenos días, a ver que viva Guatemala, eso claro que sí, estamos muy orgullosos, especialmente yo por ser guatemalteco, ¿verdad? Estamos alegres y contentos de estar celebrando 203 años de independencia de nuestra Guatemala. Para mí es un orgullo dedicarles esta canción que dice Hombres de Maíz, especialmente para ustedes y para nuestros abuelos que han luchado y aún siguen luchando por la paz y por el día de mañana, por el futuro de todos nosotros. Es lo que dice Hombres de Maíz. Bueno, a ver, que dan los fuertes aplausos para nosotros los guatemaltecos, eso claro que sí, un grito fuerte dice. Guatemala, mi país, Cháctela es mi cantón, donde se come maíz, en tortilla o en tamal, con su imboteatón, tamalitos con chirmol, lleva el hombre en su morral, cuando se va a trabajar. Somos hombres de maíz, eso dice el popolvú, alimento principal, que a mi pueblo Dios dejó. Es mi orgullo serichapín, linda tierra del Quetzal, donde mi madre nació, con maíz me alimentó. Y a ver, ¿quién hace? Fuerte aplauso para nosotros los guatemaltecos, eso claro que sí, un cordial saludo a todos los que nos visualizan en diferentes partes del mundo y nunca olvidemos de dónde somos, hay que poner el nombre en alto de Guatemala, eso claro que sí, y otro fuerte aplauso. Ay, qué rico es el maíz, en elote y en atón, en pisque de tamal, o en tayo y use frijol, tempranito el nish tamal, al molino hay que llevar, antes ir a trabajar, tortillas no faltarán. Tamales de chipilín, chuchitos vendiendo va, un niño con su mamá, cerca de la terminal. Vamos hombres de maíz, vamos a hacer mueran amor, Nuestros niños del país, vivirán siempre mejor. Eso claro que sí, que viva Guatemala, dice, eso claro que sí, un grito fuerte a los chapines, muy alegres y muy contentos de estar celebrando 203 años de independencia, 203 años de paz y libertad. Y fuertes los aplausos, a ver que se escuche, venga dice, muchas gracias. Hay talento en Chactelá, aplausos a nuestra querida estudiante.